Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos vamos hasta Egipto, en donde se celebraron las primeras elecciones libres después del derrocamiento de Hosni Mubarak el 11 de febrero del año pasado. Millones de egipcios salieron a las urnas en una primera ronda para elegir un nuevo presidente. Egipto ha votado hoy en las primeras elecciones presidenciales libres de su historia en una jornada sin incidentes, aunque muy cargada políticamente. Los egipcios van a apoyar a todos, porque sentimos que esta es la primera elección real. De los 12 candidatos, cuatro son los que llevan la iniciativa en las encuestas. Dos exmandatarios de la era de Hosni Mubarak, Amr Mursa y Ahmed Shafiq, un exhermano musulmán, Abdel Abdel Futhu, y el candidato oficial de los hermanos musulmanes, Mohamed Morsi, que promete repartir pan entre los pobres. Esta mañana, en las filas, para entrar a los colegios electorales, a pesar de que no había consenso entre los votantes sobre los candidatos, sí había esperanzas de estabilidad. A pesar de que durante la mañana tan solo acudió el 30% de los votantes, por la tarde los colegios electorales estaban a rebosar por todo el país. Las colas electorales, además, se han convertido en un hervidero de debates políticos en torno a los candidatos, algo inusitado hasta hace 15 meses, cuando estalló la revolución. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.